Es merecido, le hago la siguiente aclaración. Nuestra policía municipal no está trabajando para la delincuencia, está trabajando para los ciudadanos de nuestro municipio, dando resultados claros y precisos en nuestro ámbito de competencia. Tenga confianza en un servidor, pero sobre todo, hablo por todos los elementos de seguridad pública de mi municipio, que merecen respeto. Y lejos de generarles un mensaje ofensivo, debemos mandarles aliento para que no bajen la guardia y sigan trabajando en apego a su función basada en la proximidad social. Licenciado Diego Sinue, trabajemos juntos, estoy abierto al diálogo y a la colaboración con su gobierno para platicar sobre este tema y muchos otros que aquejan a nuestro municipio. Hoy Villagranos necesita, requerimos de usted y de su gabinete para trabajar los múltiples programas y proyectos que ayuden a reconstruir el tejido social de mi municipio. Ayer por la noche, a través de un noticiero nacional, me enterré sobre las intenciones de usted de construir en nuestro municipio una edificación del Instituto de Formación de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato como símbolo de recuperación de la paz social. Y créanme, son bienvenidas sus intenciones del proyecto. Cuente con mi apoyo y respaldo, porque como cada ciudadano, yo también quiero un Villagran, un Guanajuato y un México con paz social. Y seguro estoy que en Villagran juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias por su atención. ...en las que se pide ayuda por parte de los federales o del Estado y que no responde la Policía Municipal y que se les ha pedido respuesta o un informe sobre por qué estas omisiones y que no han contestado. ¿Sí le han pedido estos informes y por qué no se han contestado? No, no, yo no he recibido ningún informe de ese tema. Y bueno, yo creo que también me ha informado mi director que ha acudido a los eventos y que no acepta la participación de la Policía Municipal. Es cierto lo que dice el señor presidente, puesto que nosotros hemos sido el primer respondiente en ese sentido de los operativos. Hay operativos que se realizan en las comunidades, en los cuales nosotros somos los últimos que sabemos. Ya cuando el Estado nos manda a supervisar si es afirmativo ese operativo, es cuando nos damos cuenta, pero tenemos respuestas no negativas, sino que no nos dejan participar en esos operativos, puesto que es de nivel federal. ¿Director, ya le hicieron de conocimiento esta carpeta de investigación por omisiones que dijo ayer el fiscal? Pues no, hasta ahorita no hemos tenido conocimiento. ¿No hay como temor, presidente, director, por esta amenaza o advertencia que lanza ayer el fiscal? No hay temor alguno, puesto que cuando estamos haciendo las cosas conforme al reglamento, no tenemos por qué temer en las. ¿Ellos le pedieron participar en ese operativo de vía? No, no nos han pedido la participación. No nos han pedido, al contrario, el día 21 que fue de febrero, en los hechos que acontecieron, lo que fue en la comunidad de Franco, es del 2009, por ahí tuvimos solicitando el apoyo que fue el municipio de Juventino Rosas. Juventino Rosas fue el primero que arribó como primer respondiente solicitando el apoyo. Acudimos y, pues, igual forma, por parte de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, pues, fuimos retirados por ello. ¿Por qué mente entonces la autoridad estatal en este señor? Desconozco por qué lo mente cuando nosotros le hemos informado de la situación que ha estado aquí en el municipio. ¿Algander, qué opina de la situación que se vive en la comunidad? Cuando, al llegar las fuerzas estatales, fuerzas federales, la misma gente de la comunidad le impide el acceso de los municipios. ¿Qué opina de esta situación que se da en este sitio? Bueno, yo creo que lo manifesté aquí en el escrito. Ha habido excesos y qué bueno que los tenemos a la vista. Yo, la verdad, no es necesario mencionarlos. Creo que en las redes sociales hay evidencia. Y bueno, para que no se vayan a enojar, mejor no lo menciono. Yo creo que ustedes ya los conocen. Los excesos, ahí están a la vez. El día de ayer también salió una evidencia muy clara donde salen unos pagos precisamente a la ciudadanía para que cuando se le requiera a la población pues bloqueen el acceso de las fuerzas federales, de los marinos o instancias estatales. ¿Qué opina de él? Yo ignoro. Sí, hay pagos, la verdad. Pero salieron a relucir a través de medios nacionales, medios estatales. Bueno, este... ¿Usted se vio de un pago hacia la población? No, no. ¿Alcalde? ¿Presidente, ¿se actuará legalmente sobre esta situación? ¿Después de lo que dijo el gobernador y lo que dijo el fiscal? ¿Actuará legalmente? Pues corresponde a mi cuerpo jurídico ver ese detalle. ¿Y me analiza? Tenemos que analizarlo y bueno... ¿Pero si hay la posibilidad, presidente? Bueno, pues yo creo que sí. Aquí exigimos respeto al cuerpo policíaco. La verdad es que fue una declaración muy superficial, pero sin más comentarios. ¿Alcalde, teme que lo vinculen con algún grupo delictivo? Yo no le temo a nada, señorita. No le temo a nada. Yo he llevado mi vida recta. Yo nunca he cometido un delito. No he estado en la cárcel, ni siquiera por borrachera. Entonces yo no... Oiga, ¿usted es de Santa Rosa de Lima? Sí, orgullosamente ahí nací. ¿Y el hecho de que sea de ahí, tal vez esto se puede prestar a que lo vinculen a este tipo de actividades? No creo. Yo me dedico a trabajar. Yo soy equidatario de ahí. Repito, ahí nací. Ya luego me heredó mi abuelo la parcela y la sigo trabajando. Oiga, ¿usted es familiar de Antonio Yepes? No. ¿No lo conoce? No. Alcalde, la principal actividad de la gente de Santa Rosa, entonces, ¿es el campo? Es el campo y ser obrero. Por la proximidad que tenemos con Celaya, hay muchos trabajadores que... Muchos jóvenes que trabajan en las empresas de Celaya y Villagran, obviamente. Entonces, ¿no tiene nada que ver el que les hayan pagado las manifestaciones? Pues yo, la verdad, lo dudo, ¿no? Sin embargo, pues tampoco puedo decirlo. ¿Tiene el resultado de los cateos, lo que se encontraron en las casas? No tenemos nosotros ningún informe. Nada, nada, totalmente. Alcalde, ¿usted se opone a los operativos o está de acuerdo con que se sigan realizando los cateos? Yo estoy de acuerdo en que se sigan sin afectar a la ciudadanía, porque, bueno, pues me vienen aquí a informar de los excesos, y estoy de acuerdo. Todo lo que sea para bien estoy de acuerdo, porque, bueno, forma parte de la política, el tema de seguridad del presidente de la República, del mismo Diego Sinue, nuestro gobernador, y yo creo que cuando se hagan las cosas. Alcalde, ¿a quién se le fue de las manos el tema de Santa Rosa? ¿Perdón? ¿A quién se le fue de las manos el problema que hoy se vive en Santa Rosa de Lima y las comunidades aledañas? Pues yo creo que es un análisis que ustedes deben de hacer, porque si digo a quién, pues luego puedo molestar a alguien. ¿Verdad? Yo creo que... Pero de entrada, lo que a mí corresponde, en prevención del delito, les he informado cabalmente que es lo que estamos haciendo. ¿Alcalde, el Estado dejó crecer el problema entonces? Bueno, pues es un problema añejo, y yo llevo 120 días, asumí mi responsabilidad el día 10 de octubre, y bueno, pero el problema ya tiene algunos años. Alcalde, ¿ustedes están documentando algunos de los presuntos abusos? Golpes, Chao. 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 Chao.